Hola a todos, el día de hoy les traigo las historias traducidas del último libro de FNAF, FNAF Unical, sin más dilación comencemos. Bob y su familia van a un campamento de verano, aunque él quería descansar, pero su esposa que era como la líder de la familia y era mandona lo obligó a ir y a hacer todas las actividades del campamento. Mientras su esposa y sus hijos charlaban con las otras familias a Bob le tocó desempacar y hacer los papeleos la recepcionista le pregunta si quiere encargar un Bunical, Bob le pregunta a la chica que es eso y ella le responde diciendo que es una broma, donde Ralpo va hacia tu cabaña a las 4 de la madrugada y te despierta golpeando sus platillos muy fuerte. Bob aceptó porque estaba harto de su familia y quería jugarles una broma pesada, después de hacer varias actividades que a él no le gustaban, por fin cayó la noche y mientras todos dormían tranquilos, a Bob le gustaba reflexionar sobre sus actos y que la broma que le iba a hacer a su familia estaba mal. Bob se arrepiente de haber pedido un Bunical, pero ya era muy tarde para cancelarlo, Bob intenta dormir pero le cuesta, entre dormitadas y dormitadas Bob llega a despertarse a las 5 de la mañana y sale de la cabaña para hablar con Ralpo y que se vaya, al salirse. Encuentra con un tipo fumando este se presenta como Philip, Philip le pregunta a Bob si. Encarga una Bunical, Bob le dice que si, pero que esta arrepentido de haberla pedido. Mientras Bob le decía su alegoría a Philip, el le menciona a su madre, en ese instante se. Hizo un silencio muy incomodo, Philip le dice a Bob que su madre murió cuando el era joven. Y que su padre era una persona muy mala y detestable Bob se fue y espero a que sea la. Hora a la que vendría Ralpo, a las 5 y 25 Ralpo apareció. Bob se acerca al gran conejo naranja de ojos rosados, para disculparse y decirle que. Valora mucho su trabajo, y que no era necesario la Bunical, Ralpo lo mira fijamente. Unos segundos y asiente lentamente su cabeza, Bob entra a la cabaña y se acuesta aliviado. Alrededor de las 5 y media de la mañana Bob escucha ruidos raros y muy fuertes, era. Ralpo que quería entrar a la fuerza por la puerta, Bob lo logra detener agarrándolo de su. Pata y Ralpo comienza a sangrar, Bob mira en el interior del conejo y no parecía haber. Nada, Bob se extraña al ver eso y se disculpa con Ralpo, pero este intentaba entrar por. La ventana de la cabaña. Bob trata de forcejear a Ralpo pero este no se detenía, Bob le dice que que es lo que. Quiere pero el ser no respondía ni siquiera lo miraba, Bob sabía que su familia corría. Peligro e intento lo imposible para detener a Ralpo, pero en ese instante se hicieron las. 6 de la mañana y Ralpo se detuvo, se dio la vuelta y solito se fue, Bob se calmó y se. Puso contendo, la familia de Bob se despiertan y se levantan, sus hijos le dicen que le. Pasa pero Bob los ignora y los abraza muy fuerte, en el desayuno un encargado del. Establecimiento se le acerca a Bob y le comenta que lamenta que el Bunnical se haya. Cancelado, porque el señor encargado de vestirse de se quedó dormido, Bob se asusta pero. Se calma y decide ir a divertirse con su familia.